Este programa se llama por parte de Médico en tu Puerta. Ya terminamos lo que fue Gran Quisopultepec. Ahí salieron tres niñas que sufrieron su embarazo, no por violación. Ya tuvo su bebé, ya salió seguimiento, ya tuvo un final feliz. Ahorita estamos en el proceso de llegar a Del Bravo. Tenemos 10 pacientes. Todas tienen servicios médicos. Ninguna de las menores ha sido por productor de violación. En los 13 casos, se puede decir, de las colóreas que hemos tenido hasta la fecha, no hemos tenido ningún problema hasta la fecha. Aquí en estas atenciones se están brindando, además de la asesoría médica, ¿qué otro seguimiento se les da? El seguimiento psicológico, cuando la gente tiene algún problema, como a los pacientitas, se les da seguimiento también a que, si tienen, en el caso de que tengan servicios médicos, bueno, se les da un seguimiento a que sigan asistiendo, se les asesora, cuáles son los primeros, si son primerizas, los médicos les dicen cuáles son las atenciones que deben tener, se les conoce a dónde va y se les da un seguimiento hasta que se alivien, independientemente de que tengan servicios médicos.